Música Vamos en Dígela, la Dolá, vole del Chong de Bordeaux Cinco segundos y 2 y medio, está a cero, 500 mil por corredor Toma, el Mar del Gonzalo, nos invita de manera formal Valla, está saliendo el Toro rápidamente para el corredor No hay mucha corredor, no hay mucha corredor Me lo guardo en la plena, se va a dar la cadera que voló Esta muy buena, se va a dar una campana Y vale campana bonita Valla, cinco segundos y 2 y medio, está a cero, 500 mil por corredor Toma, el Mar del Gonzalo, nos invita de manera formal Valla, está saliendo el Toro rápidamente para el corredor ¡Suscríbete! Esa es la que viene tomando carga para Lurito Viene Lurito a venta a noventa hora Ponganle cuidado papá Le va a hacer cara a bola Lo viene recogiendo Lurita a ponle cola En el último engaño para Lurito Llevo para la campana Para la campana Para la campana Para la bolita ¡Vamos! En el segundo número 2, una segunda zona... ¡Vo a la segunda zona! en la segunda parte del medio En el segundo número 2, ¡Vo a la campana! ¡Vo a la campana, Bonita! Me lo recolgué para el segundo, en el cuarto... con Adiv el otro, con el cuarto, ya no me acuerdo primo, pero escuchara, va a la Baira. llenaba el piso,date grito haciendo malo, hicieron los puntos, ahí espera, lo que viene saliendo! el turno dobleürüo y uno de las pantallas no me acuerdo el último pero mucha de verdad vaina desmiraba el piso y le grito para todos ahí está el regreso viendo el gol de aquí viene con la puerta de aquí viene con el gol está recogiendo otro ator para la primera y el gol de la campana y el gol de la campana y el gol de la campana por el mundo del gol de la palma atención ahí está el gol de aquí viene donde no le parece que va de más o menos está por el gol de todo el gol de acá y ahí está el gol de aquí viene recogiendo lo que pasa por el gol de los que no van a pasar un encasarable en el gol de la campana apunta el gol apunta el gol se vaya lento levanto el upro se apartó para que le de cartón se apartó se apartó se apartó ¡Gracias por ver el video!